Ayer por la tarde, Gabriela Amiquetti debió levantar la sesión en el Senado en la que se iban a debatir los allanamientos a los domicilios de Cristina Kirchner en la causa por los cuadernos de las coimas. El motivo fue la ausencia de dos senadores de Cambiemos, Esteban Bullrich, que está de viaje en Roma para reunirse con el Papa, y Miriam Boyadhan, de Tierra del Fuego, que fue operada por segunda vez. El oficialismo no juntó el quórum para debatir. En esta oportunidad hubo 36 senadores sentados y faltó uno solo, ya que con 37 se iniciaba la discusión. Pero luego Pino Solana se levantó y el número final fue 35 presentes y 37 ausentes. Antes de dar por finalizada la sesión, Amiquetti anticipó que en principio se reanudará el próximo miércoles.